hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo informativo de noticias sobre el juego de pikachu detective que llegará a occidente es decir a nuestro país para finales de bueno dice que podría podría llegar a finales del año 2018 este podría puede ser perfectamente un rumor de acuerdo podrían dice que podría llegar podría esperarse para finales de 2018 no es no está confirmado vale así que lo vamos a tomar como rumor vale va a ser un rumor lo vamos a tomar como rumor hay este spin de pokémon se rumorea que podría llegar para finales de 2018 18 se toma ahora vamos a tomar como un rumor así que lo vuelvo a repetir por esto se puede tomar como un rumor 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 es un rumor el detective pikachu vale el viejo de detective pikachu llegaría a occidente para 3ds este spin-off de pokémon podría esperarse para finales de 2018 vamos a ver son despacitos muy cortitos ah bueno antes de empezar a decir que hace unas semanas el año pasado subí varios vídeos subí un vídeo creo que era de pikachu no subí dos vídeos sobre esto que iba a lanzarse un aplico pero no se medio para el otro lado es un subido vídeo uno de que la voz de que se lanzaría este vídeo juego a la gran pantalla donde la voz en inglés sería la de depul de acuerdo la de tian Ryan Reynolds o Reynolds, no sé es que lo de Reynold me suena raro porque me suena Estela Reynolds de la que se avecina, ¿de acuerdo? pero bueno, me suena eso y también hubo otra noticia sobre los dos protagonistas, el chico que iba a ser el compañero de Pikachu y que lo escuchaba y la chica que la acompañaba, ¿de acuerdo? creo que son, solo subí esos dos vídeos bueno pues vamos con el tercero he puesto el primer párrafo para que lo veáis un nuevo registro publicado en el sistema de clasificación norteamericano pone en evidencia la llegada del juego de detective pikachu birth and new combination eso es detectivo este juego ya se lanzó en japón en el 2015 o 2016 en bertha new eso no sé qué es esto no sé qué es vale parece que es la página donde se muestran los datos del juego para la plataforma el año imágenes vídeos etcétera de detective pikachu birth and new combination a territorio occidental en exclusiva en nintendo 3ds el spin off de pokemon llegó a japón en 2016 ya lo dije ya tiene un par de añitos y aunque no hay ningún anuncio oficial sobre el juego en europa y américa el periodista marcus celars divulga en twitter el rumor sin leer la noticia sin leer la noticia en el primer minuto y pico he dicho que podría ser un rumor sabes que a mí no me gusta leer las noticias quiero compartir compartir con vosotros la sorpresa de si es buena o es mala como en los trailers de pokémon ultra luna y luna que no no los veía los veía con vosotros salía un nuevo trailer y los lo enseñaba y lo veíamos junto y luego bueno y luego comentamos un poco los pros y los contras y podíamos y podíamos crear hipótesis sobre lo que podría ser ese ese tráiler y ese que se puede incluir poco más nuevo etcétera sigamos por donde yo si el periodista marcus sellas divulga en twitter el rumor de que llegaría a finales del presente 2018 en esta parte del mundo o sea en esta parte en esta parte del mundo se refiere a américa o sea américa como parte del mundo o a euro o a occidente porque puede ser esta parte del mundo es occidente y la otra es oriente pues el videojuego de podemos poder llegar a esta parte del mundo a europa o podría llegar a américa oa los dos a eso está un poco mal redactado vale tendría que decir el periodista marcus divulga en twitter que el rumor llegaría el que divulga en twitter que divulga en twitter rumor de que llegaría a finales del presente 2018 para américa y europa aquí aquí lo pone vale no ningún pero siempre viene bien siempre viene bien remarcarlo vale en fin vamos a seguir ahora vamos este este párrafo es de en medio no quiero quitaros no quiero quitaros independientemente del lanzamiento del videojuego se espera que la película de detective picacho llegue a los cines en mayo de 2018 el actor rian rey nos prestará ya lo dije no sé un segundo un segundo a ver vale independiente el actor rian rey nos prestará su voz y actuación al carismático roedor amarillo que en su contraparte de 3ds sería un compañero parlachín embutido en un gorro de sherlock holmes con el que tendríamos que colaborar para resolver un caso bueno vale con el que tendríamos que colaborar para resolver un caso por otra parte se espera un juego de rol canónico de pokemon para nintendo switch fue anunciado el pasado e3 y aún no está muy claro si llegará en 2018 o más allá un hipotético nintendo direct programado para el 11 de enero podría sacarnos de duda un 11 de enero 11 de enero podríamos saber el día que es ese 11 de enero el 11 de enero cae en jueves cae en jueves mira pues por ahí está bien sabéis que para dentro de dos semanitas esta semana no esta semana termina en domingo 7 la la próxima semana que faltan nueve días para prácticamente para para el 11 de enero estamos a día 2 de enero por lo menos cuando estoy grabando esto no sé cuándo los vieres pero que hoy o mañana ya veré seguramente mañana así puedo atrasar los vídeos de porque multa luna y alargar es que si lo ha sido atrás mira lo cual mañana y atrás solo que da igual vale nueve días yo yo prefiero yo prefiero que primero saque este juego de pokemon este juego este spin off este juego de en que que no es de la rama principal pero lance en primero y luego con el auge de que de que a la de que ha lanzado este juego pues yo prefiero que el pokemon de switch llegue para 2020 vale si este juego si este juego lo lanza a finales de 2018 no sé no sé la duración no sé la duración no tengo ni idea de cuánto dura a lo mejor es como un profesor leito por el caso de de resolver casos no no me matáis todavía los que seáis aficionados al profesor leito o al cenis o ray a torne porque aunque es aunque el cenis a ray no sea de bueno es es resolver asesinatos eres un abogado eres un abogado y tienes que resolver el crimen aquí tienes que resolver en un caso tiene yo entonces poquito a poco poquito a poco así que yo creo que puede ser parecido en fin perdón yo preferiblemente preferiría que este juego lanzarse primero para saltar al estrellado otra vez el nombre de pokémon como con pokémon go y luego pokémon ultra sol y ultra luna que salga por todos lados y luego lanzan este este y luego lo hacen el pokémon de switch ya para para terminar primero que nos den nos han dado el pokémon ultra sol y ultra luna un plato fuerte un plato consistente ahí un duro de más o menos de tecnología de 3ds novedoso nuevo en nueva más con un nuevo pokémon como puede ser un tiranitar un volcarona un magnétric un hundur y además aparte de sus mega evoluciones mega magnétric mega hundur mega tiranitar megan faros etcétera etcétera y nos dieron luego creo que fue como oro y plata no primero oro y plata que creo que fue en septiembre y octubre y luego fue el grande vale y ahora y creo que sacarán en febrero o en enero en algo de un cristal y con un cristal de que me llamaban pues ahora sacan el pokémon cristal sacan este pokémon y luego ya a lo grande se centran en el de switch además el equipo de game free al mismo tiempo que hacía el pokémon ultra sol y ultra luna estaban haciendo el pokémon de switch es decir los más jóvenes estaban haciendo el pokémon ultra sol y ultra luna supervisados por dos personas de d por dos personas expertas mientras que la otra mientras que el otro equipo estaba mientras vale de dos grupos vale grupo el grupo de pokémon ultra sol y ultra luna estaba formado por jóvenes y estaban bajo estaban bajo y los vigilaba 222 veteranos en la saga vale ahí tenemos el grupo joven con dos veteranos haciendo un pokémon ultra sol y ultra luna y el otro grupo el el veterano estaba haciendo el de nintendo switch avanzado porque muchas ultra luna lanzan este vale yo personalmente prefiero que el pokémon de de nintendo switch se vaya a 2020 cuanto más tarde mejor por menos para mí la switch bajará de precio que podré pillar en una es que me tendré que pillar una switch me tendré que pillar la soy con la capturadora más el juego de pokémon van a ser muchos gastos entonces va a ser junto y eso y prefiero ahorrar que más y ya está cuanto más tarde mejor porque bajará de precio es obtendrá más catálogo tendrá mejores materiales a lo mejor la batería pasa de durar de tres horas pasa a durar cuatro que una hora una hora más se nota jugando o cinco más depende del juego también y nada espero que os haya gustado el vídeo si queráis el juego pues ya queda según el rumor este que queda vamos a cabo acabamos de entrar en 2018 quedan 11 meses como mucho bueno 11 10 meses depende del mes que se lance en fin espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a me gusta dejar un comentario suscribiros si no estáis al canal añadir vídeos favoritos compartir por whatsapp link telegram telegram twitter facebook etc nos vemos en el siguiente vídeo adiós